Bueno, estas dos últimas semanas les ha dado a los artistas a todos a la vez por subir música Entonces se me está acumulando un poquito el trabajo y estoy un poquito agobiado Porque no me da tiempo a hacer tantas reacciones Pero no pasa nada porque tengo un plan y puede que algún día veáis más de un vídeo de reacción Porque los pego todos juntos y los subo un día Pero bueno, a otra cosa Chucky73 con Bizarrap Music Sessions número 43 Como a Chucky no lo conocía, he estado buscando información de él y por lo visto es un... Corregidme si me equivoco, pero es un músico de la Nación República Dominicana Pero luego se movió a Estados Unidos, a Nueva York más concretamente Para que esto decreció allí e hizo música Entonces no sé ningún tema más suyo, no lo conozco nada Si conocéis algo más de él pues me lo ponéis como siempre Y vamos a ver qué es esto Creo entender, por los artículos que he leído Espero no equivocarme, pero creo que Bizarrap como que en este caso Ha intentado dar a conocer más a este artista Es decir, no es como otro artista que ya, pues en plan Nicky Young que es muy conocido Y saca una sesión con Bizarrap, sino que en este caso Chucky73 igual no es tan conocido Y Bizarrap le ha hecho un poco así el empuje Que es algo que hacen Por lo menos yo no lo he visto en otros sitios Igual en el reggaeton en algún momento Pero sobre todo en el trap y en el rap argentino En la música argentina en general Lo he visto un montón Que artistas que son muy conocidos Ayudan a gente que no lo es tanto Y eso me gusta Entonces, en vez de hablar tanto, voy a empezar Pero no sin antes daros un consejo muy importante En España es verano Igual en tu país no lo es ahora, pero lo será Te aviso Te aviso No sé si se puede ver Se ve desde aquí Creí que no se vería, pero se ve desde aquí ¿Ves esa marca de ahí? Bueno, varias Solo sé que una marca, pero hay varias Las playas de roca No las queremos ¿Vale? Queremos playas de arena fina, lisa y nivelada Hasta que el ojo pierde vista Pero no queremos playas de roca Porque parecen muy bonitas desde fuera Pero cuando te metes Que puedes escapar a un rasguño Luego tienes que volver a salir Y ahí es cuando te ríes un poco menos Que mira No, es que mira, eh O sea, en esta se nota un montón Parece que he intentado hacer el amor con un puma Pero no Es la puta playa de roca Pues eso Que no vayáis, coño Vaya cadenón Vaya cadenón Tienes ahí Vaya cadenón Que el otro día vi yo por el metro Por el metro de Madrid De transporte público Vi a uno con una cadena y un reloj así Y dije, a ver Tienes una cadena de diamantes Y un reloj de diamantes Y vas en el transporte público Pues es un poco raro Pero bueno Que no soy yo quien va a juzgar a nadie Chau El de la boca pone a tu cuero Que se despila del dedo Cuando ya se duerme Vaya ritmito Me acostumbra a dinero Los bucos Ustedes se quedan atras por bruto Ey Tu ava quiere maña Le cupo Y yo te aclaro Y lo da gusto Y yo no te doy luto Trégame los paquetes Se tenta en la cadena Nunca falta de billetes Estoy como en Argentina Empunga los fuletes ¿Qué? Apuesto que te mueres Vale Hostia Me pasa mucho, tío A ver si le pasa a más gente Cuando viene un artista Que yo no conozco O que técnicamente Es menos conocido No es tan grande Como otros artistas Suele gustarme más el tema Puede ser que se esfuerce más Puede ser que Le metan ahí ¿Sabes? No sé, tío Pero has visto cómo rompe Es una puta fantasía Eso Wow Chuki Chuki, chuki, eh Chuki 7-3 Todo en otro lugar Ay, hija Me acostumbré a dinero Los bucos Ustedes se quedan atrapados por bruto Ay, hija Tu avas quieres maña Le cupo Y está clara Que el culo da gusto Y yo no te doy luto Trégame los paquetes Se tenta en la cadena Nunca falta de billetes Estoy como en Argentina Empunga los fuletes ¿Qué? Apuesto que te mueres Si te metes Yo tengo una guacha que fina Que quiere correr en piscina La tengo mala Para ocupar la medicina Tremendo culo Pareciendo gelatina Y yo se lo toco Como si fueran de cantina Cero cuero malo Dos culos que parecen gelatinas Muy bien Muy bien Eh Alto flow tiene este hombre Y una cosa que me da atención es Cuando Porque les ponen Entiendo que Son dos cámaras O llegan a ser incluso tres Uno que hay como más abajo Wow Yo no he cantado en mi vida Ni soy artista de música Creo que eso es evidente Pero Tener que estar Mirando una cámara Mientras cantas Luego mirar la otra Hostia No sé Yo es que me trabaría Y de repente Haber un punto en el cual Miraría un punto donde no hay cámara Y es como Eh, eh Ahí no hay cámara Crack Tienes ¿Sabes? No sé Son cosas que me da mal atendido ¿Sabes? Pero este tema es La hostia Te lo digo ya, eh Tiene esa miradita de pichón, eh Tiene esa miradita de pichón Ay, la he liado un poquito Miradita de pichón Hace una cosa el visa Con un efecto Porque dice lo de los culos Que son gelatina Y suena como un clapeo Es O sea Hace referencia a eso Si te metes Yo tengo una guacha que afina Que quiere correr en piscina La tengo mala Para ocupar la medicina Tremendo culo Pareciendo gelatina Y yo se lo toco Como si fueran dos cantinas Cero cuero malo Dije que se cotiza Te dejo los ojos grandes Si te fue una convisa Bajaste de esas nubes Manito hasta risa La puya que tú tiras A mí lo que me causa risa Aprende a josear Ven que tengo los trucos Mientras más me busco Entonces yo más me busco Ustedes se buscaran Pero se pasan de bruto Lo mío por segundos No lo quiero en minutos Y dame chapo maldita Ella se pone loca Cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa La shorty de revita Dame chapo maldita Ella se pone loca Cuando suena la pita Y se pasa de chivirica Hostia Es verdad que Por lo visto Como os he dicho Este artista Nace Es dominicano Pero luego se va A Estados Unidos Ese acento Entiendo que es dominicano Ese acento A mí Me parece que Wow Os digo Para mí El argentino es El acento es Top Pero Hay algunas palabritas Dominicanas El maldita ese Wow Madre mía Es verdad que No sé por qué nos pasa Que A la gente de Latinoamérica Os gusta el acento español Y a nosotros os gusta Nos gusta vuestro acento O sea Que por ejemplo Oigo hablar A un mexicano A una mexicana Oigo hablar A un argentino A un dominicano A una venezolana Wow Bonitos acentos Tío Además es increíble Como En un continente Puede haber tantos Y de tantos Diferentes estilos Es precioso No tengo contrincantes No hay nada que discutir Joder Wow Después de este tema Voy a ponerme Un par de este hombre Porque Wow Hay material aquí Por detrás También que Visa es Visa ¿No? Porque Pero Wow Que violenta Que si somos de calle Comprueba Lo bien Ven Si tu bloque Te ha prendido Lo dejo en Miami No me hablen De dinero De contarlo Me aburrí Yo quitao Cuando estaba Mil delitos cometí Yo no tengo contrincantes Ya no hay que discutir Y la topara Que yo sola Para de su mujer Y de su jefe Yo todo hasta del tala Yo lo que quiero Es por la envidiosa A mí me ama Mientras me hablan Más me crece No hay otro Como yo Cojo los chiles No te estresa Dame chapa Maldita Ella se pone loca Cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plap En la shory de revita Dame chapa Maldita Ella se pone loca Cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plap En la shory de revita El pedazo de raps El pedazo El pedazo Porque este tema Hay una cosa Que se repite bastante Que es el clap clap En el buri de la muchacha Entonces Hay una cosa Que hace Porque las manos De vista Siempre están Como por ahí detrás Liándola Si te fijas Siempre están por ahí Entonces Hay una cosa Que hace como que Esperad Quiero que os fijáis En la sección Del vídeo Abajo A la derecha Y el culo suena a plap En la shory de revita Y sale la mano Por detrás Bueno Tremendo El vídeo La pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plap En la shory de revita Ay Me acostumbra dinero Los bucos Ustedes se quedan atrás Por ustedes Se quedan atrás Por ponga los fuletes Ponga los fuletes Apuesto que te mueres Si te metes Bitch Choc Etcétera Ey De República Dominicana Para Argentina De Argentina Para Nueva York De Nueva York Para el toto La mujer Me cae bien Es que además Chucky 73 Por la forma que tiene De expresarse Y por la carusa Así De estar ahí Y sueño Yo creo que me caería bien Pero en tan en persona ¿Sabes? Con este tío Yo me iría de farra Porque me hace gracia Parece que es un tío No, qué tema tío Al final ya no extraña Cuando pones un tema de visa Y suena esto Bueno, pues ya no te extraña Entonces Siempre agradecería A los artistas Que traen A gente Que a lo mejor No sé No es que tengan No tengan la misma voz Pero no tiene No ha tenido la oportunidad De que se le conozca O que no se lo conozca tanto Como a otros artistas Y que les hagan una ventana Para salir Y ser conocidos Yo lo agradezco un montón Que lo hagáis Todos los artistas que lo hacéis Desde aquí os lo agradezco Porque si no Nosotros que somos Yo es que Al final Tener que hablo Desde el consumista De música total Entonces A mí El hecho de que Un artista Se involucre En que otro Tenga un poquito Más de visibilidad Y yo lo pueda conocer Para mí es Gloria bendita Porque tenemos ahora A Chucky 73 En la línea Cuidado Cuidado Nos vemos en la próxima Y si a la puya Que tú tiras A mí lo que me causa risa Aprende a osear Ven que tengo los trucos Mientras más me busco Entonces yo más meluco Ustedes se buscaran Pero se pasan de bruto Lo mío por segundo No lo quiero un minuto You done my job Maldito